Bueno, ayer a partir de las 5 y 30 de la tarde, llegan dos señores, tres señores desconocidos con su vehículo, dan vuelta el carro acá en La Palma y comienzan a bajar, hay una loza deportiva. Buenos días. A las señoras, a niños, a que declaren que cuántas veces ha venido la cuñada del presidente Castillo. Muy bien. Ya, entonces, por ahí las señoras amedrentadas, algunas llorando, y llaman pues a otros ciudadanos por ahí, niños también llorando, ha habido mujeres embarazadas, y que realmente les han obligado a declarar que cuántas veces ha venido a hacer reunión la hija del presidente. Entonces, en eso ha habido más pobladores saliendo del trabajo, que ha sido 5 y media, y todos se les ha pedido a los señores que quiénes son, que se identifiquen, por qué van a tratar así a nuestras señoras campesinas, o sea, qué de malo ha habido. Y ellos no querían identificarse, no han utilizado chaleco de periodismo, no han utilizado carnet, nada. Para eso, hemos llamado en ese instante al señor, su prefecto del distrito, para que tengan conocimiento, ¿no?, o que se conduzca al centro poblado, lo que está sucediendo, que hay personas desconocidas. El prefecto me dijo que estaba viniendo de Chota, e inmediatamente también comunicamos, llamamos al señor alcalde que por favor venga como autoridad, y para que se vea quiénes son los señores, por qué no se identifican. Entonces, una vez que llega el señor alcalde, regidor, por ahí, y otros ronderos, recién se identifican que son de cuarto poder, y, bueno, pues recién ahí sabemos que eran de la prensa limeña. Entonces, no sabemos por qué es que vienen acá, ellos dicen de secuestro, pero ellos han venido a secuestrar a nuestras hermanas campesinas, a los niños. ¿Y ellos han retenido de alguna manera a las campesinas? ¿Contra su voluntad? ¿Existiéndoles contra de su voluntad pacteable en que cuántas veces ha venido para acá, se reunió la hija, la cuñada del presidente Castillo? ¿Ustedes han retenido a la prensa de alguna manera? Señor, hemos estado en diálogo, por eso le digo que nosotros hemos estado ahí con el alcalde todo, el alcalde ha venido, nosotros le hemos hecho saber al alcalde, ha venido, se ha estado conversando más o menos dos horas. Entonces, en ningún momento que digan que secuestro, que digan de una y otra manera, nosotros lo que hemos querido es que se identifiquen. ¿Y por qué a las madres de familia, a los niños, a dos niños le han preguntado de dónde van a salir los niños? O sea, ¿contra su voluntad para qué hablen? ¿Cuántas veces ha venido la hija del presidente? Una consulta adicional, hablan acerca de que han retenido ustedes una cámara de video, ¿eso es cierto? Señor, eso ellos lo han dejado, ahí han firmado su acta, que ellos lo dejan a voluntad propia. ¿Bajo qué condición? Bajo condiciones porque hay días han tenido, para que se vea la información que llevan de los niños o de algunas otras comunidades, eso es lo que, para que por lo menos se tenga que ver. Y entonces ellos dijeron, nosotros dejamos la cámara. Ellos a su voluntad y por eso ellos mismos han firmado su, un acta. Ahora, hay un, han comunicado que han tenido ellos que sacar, según lo que indica la prensa limeña, contra la voluntad de ellos, en las cuales se comunicaron por medio telefónico, indicando que habían hablado mentiras acerca del gobierno de Castillo. ¿Eso es cierto? Mire, nosotros, eso no nos interesa, nosotros somos ronderos, no nos interesa el gobierno de Castillo ni otro gobierno. A nosotros lo que nos interesa es que, que nuestros proyectos que no se trunquen, que de repente se hagan. Yo no sé por qué la prensa nunca llegó a estos rincones del país que hay pobreza y total, y no sé por qué ahora llegan solamente a preguntar por la hija o la cuñada del señor presidente. Eso es, y ahora, para nosotros, para explicar que es cierto de América Televisión o de Cuarto Poder, nosotros, y ellos se han comprometido, es decir, vamos comunicándonos con gerencia. Ellos mismos, ellos mismos han redactado su papel, ¿para qué hablen? Ok, entonces, ¿no ha habido ninguna coacción de parte de las rondas, ni de ninguna forma para que ellos elijan este comunicado? Señor, nosotros los ronderos somos civilizados. Nosotros solamente que hemos dicho es que, por favor, a los niños, que hasta ahorita están sufriendo un trauma, llorando, madres embarazadas y que se gustan que vengan las autoridades a constatar, madres embarazadas y otras madres que lo obligaban para que digan cuántas veces ha venido. Y no es como dicen en la carretera, han bajado de la carretera hacia abajo. O sea, sin identificarse, sin su voluntad. Por eso lo hemos dicho, ¿qué clase de profesionales quizás son para dar información? Porque lo están coaccionando a las señoras para que hablen quizás cosas que no saben. Bien, perfecto, señor Melanio. En todo caso, no ha habido ninguna coacción, no ha habido ninguna retención. Eso queremos informar, porque se está, en todo caso, malinformando a la comunidad y nosotros, como Radio Agricultura, que siempre estamos con la voz del pueblo, queremos conocer, pues, su opinión. Y eso es justamente lo que queremos saber. ¿Qué es lo que ha sucedido? Usted nos está explicando que simplemente han pedido que se identifiquen. ¿Es así? Por supuesto. Es lo que nosotros, eso porque con la delincuencia o gente desconocida y de ese tipo actuando, imagínese, sin a los señores preguntar su nombre, si quieren dar información. No, de inmediatamente, porque nos han visto campesinos, humildes a las señoras, hacer esa forma. Esa forma lo tratamos que ellos han venido a secuestrar, ellos así categóricamente. Y pido, señor periodista, a las rondas de a nivel nacional de la región, todo, que esto no debe quedarse así contra estos periodistas. Porque, sinceramente, ellos yo no sé qué están buscando realmente por acá, porque nunca llegaron anteriormente. Ahora han visto las necesidades, ya conocen las necesidades y nosotros, ellos lo que quieren es truncar quizás algún apoyo que venga del gobierno central o no sabemos cuál es la intención que han venido ellos.